Y la cámara rodante, Vampiro TV Baila cumbia Esa es la miocencia y calidad De Sonidero Zohana TV La página oficial de los sonidos Para el chaparrito del sabor Sonidos Ibaray Sensación Latina Baila cumbia, cumbia, cante Baila cumbia, cumbia, lante El sonero mayor El elegante de los sonidos Sonido bugalón Baila cumbia, cumbia, cante Baila cumbia, cumbia, lante Baila cumbia, cumbia, cante Baila cumbia, cumbia, lante Hoy en el botanero Noche mexicana Ahí está para el machete De la cumbia Buébate Y la amiga Laura ¿Dónde anda? ¿Se va? Ahí Albertito Hoy es Acordeón Hoy es Acordeón La reina del bajo La reina del bajo Sonido gaviota